Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá ¡Súbela y súbela y súbela y súbela y súbela! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y el baile del caballito Al estilo de universo Y échale, Doña Ligia Y este es un tema Puro mexicano Al que todos le llaman anciano, chiquiteta Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando llegas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y así se baila al estilo del grupo Universo Y chúpale, 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 chúpale Y el bombón ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Échale, Julio! ¡Ay! ¡Ah! 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 Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar del caballito Vente mamacita a bailar del caballito ¡Y cómo se va en el sazor, Valencia! ¡Puro caballito! ¡Ja! ¡Ja! El pase de la cocha dice por allá en el norte Lupa los compas de allá de la unión americana Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tú muevemos bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú muevemos bien los hombros y la cadera con sabrosura Y como baila esa surpalecia ¡Cuchido! ¡Rico, rico! ¡Bum! ¡Bum, pum! ¡Eso! Y luego le des al oído Ay, chiquitita linda, bechocha, vete a mi mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Ay, chiquitita linda, bechocha, vete a mi mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Ay, chiquitita linda, bechocha, vete a mi mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Salud a los compas Amigo Henry Pérez Hasta allá la unión americana Nueva Jersey A los compas que miran los videos En la cuadra de los caballos Dicen Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar del caballito Vente mamacita a bailar del caballito Y bailar el baile del caballito Y bailar el baile del caballito En San Sur, Valencia Y ya viene el agua A bailar del caballito Y hay que hacer polvo en este invierno Me compas ¿Qué man ya lo está bailando? Jorge Pancho y Casimiro ¿Qué man ya lo está bailando? Jorge Pancho y Casimiro Bailando del caballito Con todas se dan un tiro Bailando del caballito Con todas se dan un tiro Y como se baila de caballito Nuestro amigo Calín González Echándose el puro piquete Salud No dice Salud a todos los grupos de Santa Rosa Y luego ya se fue Vamos claro que sí Estamos ya en noviembre Pero todavía están Lo que es la chuvista Lo que es el invierno Esa es una bendición de Dios No hay que renegar mi compa Así que En puro 5 de noviembre Pero lloviendo Lloviendo yo Yo lloviendo Ando en asesiva compaño Salud a los Saulito Rodríguez ¡Cómo dice! Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel Como una diosa Linda como el sol Como el mar azul Tiene hermosos ojos De sol su luz Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Marín 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 La orgullosa Rolín 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 Vandu've ¡Eso, eso! ¡Horror y robo en Riffes! ¡Rolling a tu Riffes! ¡Opa, zap! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oches! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oches Sábado! ¡Y sale Calín! ¡Sale Calín! ¡Y de arriba, arriba! Mari, 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 la orgullosa Rolling, rolling, rolling con tu Riffes Todo cuanto lo he tenido Todo se lo he dado, pero quiere más Joya, buenos carros, en un yacht de al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Mari, 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 la orgullosa Roling, rolling, rolling con tu Riffes Mari, 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 la orgullosa Roling, rolling, rolling con tu Riffes Roling, rolling con tu Riffes ¡Y échale! Roling, ¿cuánts? ¡Oches! Roling con tu Riffes Roling con tu Riffes Saúlito Rubén Riffes ¡Ja, ja, ja! Saúlito con tu Riffes ¡Ay, no! ¡No sé ni qué dice mi compa! ¡Marcos Pérez, hondo y Riffes ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Ya es sábado ¿Te vas a divertir? Hoy no ¡Ay, saber! ¡Ja, ja! ¡Uh! El viernes me desvelo El sábado también El domingo me relo Porque me queda bien El viernes me desvelo El sábado también El domingo me relo Porque me queda bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Que estoy con Dios Estoy ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Claro que sí! Es bendición de Dios Que estemos acá con ustedes Y no se les olvide Que ya vienen los cortes de café ¡Ja, ja! ¡Eso! El viernes con Teresa El sábado Raquel El domingo Vanessa La que me trata bien El viernes con Teresa El sábado Raquel El domingo Vanessa La que me trata bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Eso, eso, así que seguimos con más ambiente Saludando a la gente Que va a ver estos videos A través de la página de YouTube Marcos Pérez Saludando a la gente de Casillas Un compa por allá Dice que mira todos los videos Que tiene un carguash Allá en Nueva Santa Rosa Saludos, compadre Saludos a todos los que miran estos videos En todo el área de Guatemala Y fuera del país Los quiero mucho Y a darle duro para adelante ¡Eso! Saludos también a la gente mexicana ¡Eso! A todos los artistas mexicanos Saludos especiales También de parte de toda la estafa De agrupación Universo Porque sabemos que hasta allá México, Estados Unidos Y todo lo que es Departamento de Guatemala Miran este video El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica Y todo lo demás ¡Eso! ¡Vámonos! Como dice Con lo que viene a continuación ¡Súbre! Yo chale Tulio Saludos a Carmen Negrón De Puerto Rico ¡Eso! Yo chale Tulio Una nube yo tengo Es muy linda y traviesa ¡Presa! Pero tengo un despeito Que chica fresa Que chica fresa ¡Presa! Cuando vamos al baile ¡Baila! Con varias parejas ¡Parejas! Como no van a saber Que quiere la chica fresa ¡Presa! Encima de pache ¡No, no! Encima de cerveza ¡No, no! Encima de fresca ¡No, no! Que la oso pesa ¡Ok! Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina Que quiere la chica fresa ¡Ay, cómo me chocan estos lugares! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ua, ua! Ella es muy cariñosa ¡Presa! Me acaricia y me besa ¡Presa! Por los días despeito Que chica fresa Que chica fresa ¡Presa! En el día del mesero ¡Cero! Que se le toca a la mesa ¡Presa! Como no van a saber Que quiere la chica fresa ¡Presa! Encima de pache ¡No, no! Encima de cervezas ¡No, no! Encima refrescos ¡No, no! No sorpresas ¡No, no! Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina Que quiere la chica fresa Entonces Una esquina perdida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡So, ho! ¡Oy, coy, coy! Que reciba de pache ¡No, no! Que reciba cervezas ¡No, no! Que reciba refrescos ¡No, no! ¡No, no! Que le da sorpresa ¡Ok! Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina Que quiere la chica fresa De pache, de pachito ¿Qué te pasa para nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Y ahora sí, sí, falle ¡Saúl! ¡Hey, hey! ¡Saulín! Échale, Saulín ¿Dónde está, compañe? Yo vi que estaba Pa' arriba Pero no ¡Oy, ja! Lo vi allá en un cerro Por eso lo vi pa' arriba ¡Chavo! ¡Uh! ¡Chilina! ¡Uh! ¡Ah! Aquí está trabajando, compadre Rosita Baila quebradita Amanda Baila con la banda ¡Eso! La Ana baila con Universo ese ¡Eso, eso! ¡Ey! ¿Cómo bailan? Aquí en San Sur, palencia ¡Órale! ¡Oye! Lu-vi-ta Baila quebradita Yo-landa Baila con la banda ¡Eso! ¡Y salud para Doña Ligia! ¡O WhatsApp! ¡Ay, tochi! ¿Cómo está mi gente? ¡Sale Adelmo! Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar un chiririsco ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Ucoa ¡Ucoa! ¡Ucoa! Con cinta Baila quebradita ¡Ucoa! Yo-landa ¡Baila con la banda! Y así se baila esta sur, Valencia Dímelo César Y puro Pasito Duranguense Y puro Universo Calín Eso, eso Salud a toda la gente que va a ver este video Puro Universo Échete Calín Yo quiero quebrar 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 de ti Yo quiero quebrar de ti Salud, salud, salud A mi gente en el Carrizal, Santa Rosa de Lima A Don Mauro Monterroso Su señora esposa A su familia A la familia Pinea También que nos escucha por allá por medio de Facebook Por medio de WhatsApp, por medio de Lo que es YouTube Eso, salud especiales También hasta allá en la casita A Bayron Pinea También que nos está viendo por allá por medio celular Un amigo también súper especial De mi parte Y también Está por ahí viendo A lo que es Los videos de Agrupación Universo Vamos a ver por ahí al amigo Paco Al amigo Luis Al amigo Juan Pineda Allá en el Carrizal Santa Rosa de Lima También por ahí a Don Mauro Monterroso Y familia Continuamos con más de la música Al estilo 100% Universo A todos los amigos del Carrizal Saludos especiales De toda la estafa de Agrupación Universo ¡Vámosle! Como dicen Arriba las redes sociales Vamos a suplicar a la gente que se encuentra por allá Adelantito Si pueden hacerse un poquito para atrás Para darle espacio A las demás parejas que quieren bailar Y por favor si fueran tan amables Continuamos con más de la música Gracias, gracias por su comprensión Al estilo Universo Eso Si hacen el favor De retinando un poquito para allá bailar Dicen que hay espacio bastante grande A los cuatro parejas que se fueran tan capables Dar un poquito de espacio Para poder moverse a lo grande ¿Ok? Eso es, así que vamos con más música Vamos con este temazo De mis tíos de brindis ¿Sí? Ahí se aper ¡Ja, ja, ja! ¡Al estilo Universo! ¡Esto hizo! En San Sur, Palencia Saludando a la familia Pineda por ahí A las chicas Y a todos los compas Y como dice Alex ¡Échale, vale! Y arriba, vale! Y como dijo Tierra Cali Así se baila, vale Así se baila, tigre ¡Eso, eso! Y dale droga Estaba yo muy triste cuando ella apareció Y con su sonrisa Y con su sonrisa me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Solo le dije que morena será para mí Ella es la mujer más bonita del este Y hasta tú yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Y te digo Por esa mujer voy hasta la guerra A Australia Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Y es amor chiquitita Puro universo Más dulce que la melcocha chiquitita Príncipes de los éxitos Exacto Dicen que están locos Y arriba saboní Tierra en las botas Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos y su sonrisa me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Y échale Solo se cosecha lo que se plantó Y échale barri Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena Serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatua yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Échale Saúl Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor 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 chiquitita Regreso Go Échale Cali Échale Alex Ay, es amor mami Y así se baila vale Sabes que te quiero Es amor Ay, es amor Ay, es amor